¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo bien. El día de hoy continuaremos con la clase número 3 de nuestro curso de latín. Para comenzar debemos tener en cuenta que es conveniente tener nuestros apuntes ordenados, ¿verdad? Para que nos vayamos guiando al momento de elaborar distintos ejercicios. En este caso comenzaremos esta clase traduciendo al español los siguientes ejercicios. Número 1. Rosa non estn alba. Repite conmigo. Rosa non estn alba. Número 2. Filosofía estn sapiencia. Recuerda que en este caso en el diagrama, cuando es una T más una I y una A, se pronuncia como C, sapiencia. Número 3. Rosa alba. Ahora, con los conocimientos que has adquirido durante las clases anteriores, por favor trata de traducir estos ejercicios. Pausa el video y realiza los ejercicios. Bueno, la traducción de nuestros ejercicios quedaría de la siguiente manera. Número 1. Rosa non estn alba. La rosa no es blanca. Recuerden que vimos el verbo sum dentro de la clase anterior. Hay que repasarlo si en todo caso se nos complicó realizar este breve ejercicio. Número 2. Filosofía estn sapiencia. La filosofía es sabiduría. Y número 3. Rosa alba. Rosa blanca. O en todo caso sería la rosa blanca. ¿Sí? Recuerden que bien podemos en ocasiones omitir el artículo. En este caso se prestaría, dependiendo también el contexto, como vayamos a traducir. Muy bien, ahora vamos a ver un poco más de vocabulario de la primera declinación. Recordando que, por lo general, tal vocabulario se encuentra en femenino, por ser simplemente de la primera declinación, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto en clases anteriores. Y bueno, aquí les dejo 14 palabritas para que se entretengan repasando. Vamos ahora con la terminación. Recuerden, por lo general, las palabras se encuentran en nominativo de singular, pero también las vamos a enunciar en genitivo de singular. Vamos repasando. Número 1. Pena, pene. ¿Sí? Recuerden la terminación en genitivo de singular. Es ae, sería pene. Pena, pene, pluma. Amichichia, amichiche, amistad. Número 3. Bestiola, bestiole, insecto. Número 4. Casa, case, choza. Número 5. Chicada, chicade, cigarra. Número 6. Amica, amiche, amiga. Número 7. Fámula, fámule, sirvienta. Recuerden, es fámula. Como si fuese una palabra del drújula, solamente que hay que recordar que en latín no existen los acentos. Fámula, fámule, sirvienta. Número 8. Formica, formiche, hormiga. Mensa, mense. No es una grosería, ¿sale? Significa mesa. Mensa, mense. Pluvia, pluvie, lluvia. Número 11. Regina, relline, reina. Déjenla en los comentarios, inclusive si alguien se llama Regina, ¿verdad? Ya saben el significado de su nombre. Número 12. Rana, rane. Significa rana. Número 13. Vía, vie, camino. Número 14. Virga, virge. Significa vara. Muy bien. Vamos a lo que sigue. Ahora, vamos a ver algunos adjetivos. Ya estábamos trabajando con los sustantivos. El número 1 sería alta, alte. Significa alta. Muy bien. Número 2. Lata, late. Significa ancha. Longa, longue. Significa larga. Mala, male. Significa mala. Pigra, pigre. Perezosa. Provida, provide. Previsora. Rara, rare. Rara. Vera, vere. Verdadera. Pausa el vídeo y anota este vocabulario de la primera declinación en tu cuaderno. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco el sentido de pertenencia exclusivamente dentro de los adjetivos femeninos. En este caso, son cuatro. Anótalos en tu cuaderno. Número 1. Mea. Significa mía. Tua. Tuya. Número 3. Nostra. Nuestra. Número 4. Número 4. Vestra. Es vuestra o suya. ¿Verdad? Muy bien. Ahora les voy a pedir que anoten en su cuaderno los siguientes ejercicios. Y de igual manera pausen el vídeo y procuren realizarlos. Están muy, muy sencillos. De igual manera vamos a ver qué significan. Muy bien. Ahora sí, en la primera oración dice Rosa estn mea. ¿Recuerden cómo sería el nominativo para decir la rosa? Específicamente como está escrito, ¿no? La rosa estn, ¿qué significa? Estn es mea, mía. La rosa es mía. Muy bien. Muy bien. Vamos progresando muy bien. Para el segundo ejemplo, la segunda oración, tenemos Estela estn a mi catúa. Aquí nosotros podemos encontrarnos con dos contextos, ¿verdad? Uno podría ser un tanto más poético en el sentido de hablar de una estrella propiamente del cielo, ¿no? La estrella es amiga tuya. Estrella es amiga tuya. Se escucha muy poético, muy, inclusive muy lindo, ¿no? Pero también podemos utilizarlo desde el contexto tomando Estela como nombre. Estela significa estrella. También hay personas que se llaman así. Estela estn amiga tua. Estrella es amiga tuya. ¿Sí? Como les mencionaba en clases anteriores, puede variar dependiendo del contexto. Bueno, ahora sí que como suelen decir los jóvenes de ahora, ahora sí viene lo chido. Algunas normas básicas para comenzar con nuestras primeras traducciones. Sí, recordemos, ya vamos a comenzar a traducir. Para eso es importante que estudien todo el vocabulario, los casos y así como los verbos que... En específico sus conjugaciones, las cuales vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Número 1. Recuerda que las oraciones deben concordar en género, número y caso. Muy bien, ¿pero a qué nos referimos con esto? Vamos a explicarlo. El género hace referencia al femenino, masculino o neutro de las palabras que nos vamos a encontrar dentro de nuestras oraciones. Número 1. Se refiere al singular o plural. En este caso, singular sería, por los ejemplos que les ponía en clases anteriores, rosa y un plural sería rosas, ¿verdad? Singular para uno, plural para dos o más. Caso. Recuerda que ambas palabras deben concordar en alguno de los seis casos. Nominativo, acusativo, genitivo, dativo y hablativo. Ah, caray, aquí se me pasó el vocativo, ¿verdad? Pero tú ya lo tienes en tus apuntes. Debemos destacar también que en latín no existen los acentos ni los pronombres. Ahora, tenemos nosotros un ejemplo, rosarum alvarum. ¿Qué significa, profesor? Hay que checarlo en su cuaderno, específicamente la terminación. Te doy un minuto para que trates de traducirlo. Pausa el vídeo, trate de traducirlo y regresa. Significa de las rosas blancas. Como podemos observar, específicamente nos estamos encontrando con el género, ¿verdad? Femenino. Las rosas blancas. ¿En qué caso está? En genitivo, de las rosas blancas. Hay que checar nuestros apuntes. ¿Y en qué está? ¿En singular o en plural? Claramente, en plural, ¿no? Porque estamos hablando de dos o más rosas blancas. Si dijésemos, de la rosa blanca, sería singular. Bueno, recuerden que en clases anteriores, estábamos hablando de las partículas invariables. Les pedí específicamente que si las tenían anotadas en su cuaderno, dejaran un tanto más de espacio porque les iba a ir enseñando más. All in. Significa otro tiempo. Semper. Siempre. Sed. Pero. In. En. Cuía. ¿Por qué? Nuevamente. All in. Otro tiempo. Semper. Siempre. Sed. Pero. In. En. Cuía. ¿Por qué? Bueno, traduce lo siguiente. In all in. Fuimos agrícola. Nun. Sumos naute. Sí. Sí. Es vocabulario que previamente ya tenían ustedes en su cuaderno. Muy bien. Si lo tradujiste así, está muy bien. En otro tiempo, en otro tiempo, in allim, fuimos, fuimos, fuimos labradores, agrícola. Recuerda que es labradores, porque estamos hablando de plural, ¿no? Agrícola. Nunc, ¿qué significa? Nunc, ¿qué significa? Ahora. Sumos, somos. Recuerda el verbo sum. Somos. Naute. Marineros. Repasa conmigo nuevamente la oración. In allim, fuimos, agrícola. Nunc, sumus, naute. Excelente. Ahora, ya para finalizar, tan rápido se nos fue la clase. Les voy a dejar algunos ejercicios de repaso, exclusivamente, para que vayan mejorando dentro del aprendizaje de latín. Recuerden, no solamente traducirlo, sino que también debemos procurar practicar la fonética. Tenemos estos seis ejercicios. Traduce lo siguiente. Vamos practicando la fonética. Sum, agrícola. Número dos, sumus, agrícola. Número tres, non, estn, agrícola. Número cuatro, non, sunt, agrícola. Número cinco, terra, estn, maña. Recuerda esta fonética, g más n, se pronuncia como ñ, terra, estn, maña. Número seis, formica, estn, vestió la próvida. Excelente. Entonces, nos vemos para la próxima. Procura repasar todos tus apuntes. Procura tenerlos ordenados en tu cuaderno. Suscríbete. No te pierdas las clases de latín, así como los vídeos dedicados específicamente a esta lengua tan hermosa. Recuerda que próximamente, en cuanto terminemos nuestro curso de latín, seguirá el curso para aprender italiano. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!